¿Qué es una manilla? ¿Todo esto se me sigue? Bueno amigos llegó el día de abrir la caja Me chilea la caja hermano, no hemos dicho nada Si no me he dicho nada Si no me he dicho nada ¿Por la cámara te chileas? No hemos dicho nada Bien, ya está grabando Si pues ya estamos grabando Pero no me dijeron nada ¿Por qué te pone así la caja? No hemos dicho nada Yo vi unas señoritas Que hizo la Carmen No, mira pues La Carmen distraída en su teléfono Y se toma una foto Carmen ¿Por qué le puso el estado a la Carmen? Ay que es Una amistad No rompa las bolsas No se toque nervioso Rompiendo las bolsas, esta así mira Una mamá Pasa porque es el otro Nada así mira Mira, es así que no rompa las bolsas No, no rompa las bolsas Qué amistad, digo yo Yo nunca he tenido Cuáles amigos Sí, cuáles amigos o cuáles amistad No, que como ella dijo desde pequeño me conoce Lo conozco Pero no hemos tenido así una convivencia O de que hemos sido así amigos O hayamos estudiado juntos Nada que ver Es que yo quiero Es que yo quiero Bueno, yo Bueno, ahorita somos compañeros de trabajo Bueno, ahorita somos compañeros de trabajo Sí, en la caja Después dice que uno es el de Dios No, yo quitando eso, sé que no ¿Te agrada la bulla? Pero por eso dice él que somos, ¿qué? Amistades Amistades Pero por algo yo, yo puedo decir verdad Que yo con él nunca he convivido No estudiamos juntos Ni nada por el estilo Y cuando mencionaste a que nos conocías ¿No la mencionaste a que la conocías? O sea, si hubieras tenido la amistad con ella No, nunca, nunca he tenido una amistad Simplemente solo la miraba Yo estaba, yo estaba más pequeño Te miraba, caray A la cara Yo estaba más pequeño ¿Estabas así? 25 Casi que la edad de mi hermano Yo me acuerdo porque como mi hermano estudiaba Y con mi primo Y ahí es en donde ellos se Estaban con él O sea, ¿cómo se estudiaste con el hermano de Carmen? Sí Pero es que como se le acaba viendo él a la Carmen, ¿verdad? Sí, yo en la mañana vi, vi a la Carmen Y yo le dije, ah, le gusta la Carmen Es que no te quita la mirada Él no se comporta así cuando estamos nosotros Según dicen Yo no sé, ¿verdad? Según dicen Dicen que cuando ustedes andan grabando En el grupo que ustedes andan regularmente Él no mucho se mete a hablar No habla Usted está aquí Y va Ay O sea que es tu motivación para Tu motor Para acá Y si abre la otra puerta para la claridad Mucho calor Ya te dio calor Es que los nervios No, otra cosa No es por nada Yo estaba viendo los comentarios Ya viendo de los videos anteriores Que dice la gente que yo ahora Dice que yo me arreglo más A la Así dice Y yo le estaba diciendo eso a A Dayana Que es la mujer con la que yo ando En el otro grupo Para acá anda con una mujer y usted Del otro grupo Porque vemos dos mujeres Y le digo yo Usted le digo yo Pero si esa ropa que yo tengo Es la que yo usaba siempre He usado siempre Solo que muchas veces Yo casi no ocupo mis blusas Y son así Porque regularmente Casi que solo con playeras Y hoy Hoy que me decidí a sacar mi ropa Que yo tengo ahí Apareció Jorge Apareció Jorge Apareció Yo soy emotivo El motor El motor O sea que te estás arreglando para Jorge Según la gente Según las personas Dicen que yo me estoy arreglando más Y según vos Y según yo Es porque mi ropa En algún momento Tal vez ni me vaya a quedar Y usted que cree Jorge Es por usted o No creo Una vez me dijo Que se iba a vestir mejor Yo le pregunté Y él me dijo que sí Es que Muchas personas Incluso hasta en Facebook Me ha comentado una muchacha Y Y me dijo que Procurara de cambiar un poco Cómo me vestía Quizá me dijo ella No te vistes Adecuadamente Y Uno como madre Me dice Porque ella es mamá Tiene que saberse Vestir bien Tiene que procurar Arreglarse siempre No descuidarse Solo por el motivo De que ya seas mamá E incluso me han dicho Que me corte el pelo Que me haga un cambio de luz Y yo le digo Hoy tiene que pintarse No me gusta Naturalmente Siempre Siempre yo He tenido el pelo así negro Tal vez Así como Alisártelo De que me lo he alisado Si pero ya tengo tiempo De que yo ya no lo he hecho Solo me he hecho el tratamiento de queratina Nada más Pero así ya de cortármelo O pintármelo Tanto que cuesta Que crezca el cabello Si porque Como les dije la otra vez Tengo fotos del 2020 En donde mi pelo me llegaba aquí Me llegaba acá Y ya no No me gustaba en ese tiempo Como me miraba Y pues me ha costado Verdad mantener mi pelo así largo Pero Si se ve mejor Pero no 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 es por Jorge Así que no piensen más Que no es por Jorge Que yo me estoy Si usted dice que no Pero Yo Yo en si Como el gatito Yo en si No lo hago por ninguna persona Sino que lo hago por mi misma Porque esta ropa Yo la he usado desde hace mucho tiempo Incluso tengo fotos Con las blusas que yo tengo Antes de que naciera Isabela Y yo siempre usaba mis blusas Solo que En diferentes Tiempos Se podría decir Lo que pasa en ti Yo siento que Cuando uno ya tiene a sus hijos Por decirlo así Yo sé que no es una buena excusa Por decirlo así Pero Trata uno de vestirse lo más cómodo posible Para poder Estar con Comodos a la hora de estar con ellos ¿Verdad? Entonces Por eso siento yo que Uno como que Deja de De vestirse Porque digamos que En En mi caso Cuando salimos Es muy raro Es muy raro Que yo use vestido O lleve tacones Porque no voy corriendo Dentro de Leonelito Con tacones y con vestido ¿Verdad? Mira mi pelo Que corto Que corto Estaba bien corto ¿Puedo ver? Puedo ver En el video Esa era yo En el 2020 Y digo yo Yo ya no quiero volver a tener así Mi pelo ¿Y desde entonces no fue la cortada? Ya no No Es que ese día Cuando Cuando Mira pues Ese día fue Donde cerraste ciclo Me imagino Yo cerrando ciclo No sé Pero lo hice Y la verdad Hoy pienso eso Ay no No Que culpa tenía Mi pelo De pagar Por mi Mala decisión Por mi ruptura Se puede decir Ahí va Ajá Si en el 2020 Fue que Que me separe De la persona De la persona Que ustedes saben Ajá Y Si El trocito con el cabello Y mi pelo Pero eso ya es paz Ajá Mi pelo es Yo soy su presente Ajá Ay Ya Ella dice que eso Todavía me chivas Pero ¿Cómo le dijera yo? Como que si yo he cerrado Una parte de mi vida O me he Bloqueado Más que todo ¿Verdad? Yo soy para bloquearte Decile Se ha caqueado Ay Para Para Se ha caqueado Y Uy Quieto Va a actualizar El software En la Carmen Ya que era Comisación Sigue buscando fotos ¿Eh? ¿Quiere enseñarle Como era? Ah si me quiere enseñar Si Tengo varias fotos De antes Como tenía mi pelo Y le digo yo no Ya no quiero volver a eso A como lo tenías antes? Ajá Y me llegaba aquí Donde me lo tiraba Me caía aquí el pelo Pero pienso que si esta mejor Así largo Si Solo que lo que me dicen Puede que no me he hecho un buen peinado Ajá Y como le digo yo Andar con el pelo suelto acá El tipo de trabajo que nosotros hacemos Cuesta Ajá Cuesta bastante Y es que como no sabemos hacernos trencitos Ajá Porque con algunas trenzas Pero cuando vos te haces un planchado No puedes trenzarte Ajá Porque eso se daña también Ajá Eso si Ajá Y a Jorge Yo sigo igual Yo sigo igual Así me he visto Bueno antes me Me vestía más formato Que iba a la iglesia Incluso Ella me miraba Si o no? Si Con su mamá A la misma iglesia Si Íbamos A la misma iglesia Pero en ese tiempo ella estaba Yo siento que Jorge También como que se esta dejando abandonadito Eh Si Si Disculpe pero No es para hacerlo sentir mal No es para hacerlo sentir mal No es para hacerlo sentir mal verdad Pero como muchas personas nos aconsejan a nosotros Pues Yo le tomé el consejo a esa persona A esa muchacha Es muchacha Y es mamá Y me dijo Vístete un poquito mejor verdad Y pues He dejado a un lado las playeras Porque últimamente En esta semana que paso Pues he usado mis blusas Pero voy a ir variando también verdad Playeras Y las blusas que uso también Pues dependiendo que trabaja Porque a veces Si es de hacer Ir a trabajar con una mezcla Pues es Así como tu blusa Y porque esta tela es caliente También No es una tela fresca Y aparte no es adecuado para trabajar Como que puedes agacharte y todo Y el sol y todo Y eso que decía Daniela también De que Nosotros muchas veces pues No en todas las ocasiones Pues podemos llevar Supongamos una falda Un vestido O un short Porque nuestro Trabajo Todo lo que hacemos Casi que no se puede Porque eso es que Lo tomarían a mal Que uno llegue un día Con un short Con un short Pero Messi se ha ido Si Pero Ay dios Pero como le digo yo No se A veces uno Se siente bien Con lo que usa Pero ya viendo A Hubo una ocasión Donde yo Me aristé Va en la mañana Y yo no Porque una vez Se aburre usar pantalón Pantalón Y pantalón Todos los días Y me vestí con mi show Mi ceniz Y ahí Mejor me pongo pantalón Y me puse pantalón Porque como le digo A veces vamos a Entregar ayudas Digamos en este caso Cuando hemos ido O cuando íbamos allá Donde doña Melisa Ah si Supongamos De que si uno Llevaba un vestido O un short Y uno va en su vida Quiera o no Como dicen Va Los ojos Los ojos Son ojos verdad Y miran lo que es Los ojos son alegres Estás alegres Si Eso es cierto Ajá O ahí hay que tener material Y todo Y uno se siente cómoda Así con una playera Con sus tenis O Máquina de guerra Y pantalón ¿Verdad? Que es lo más cómodo Bueno entonces pues Con estas chiviadas Que se da el Jorge Y la Carmen Nos vamos a despedir de este video Nos vemos Sigan pendientes Porque esa mirada Miren Continuará Pero soy yo O cambio mi mirada O que No sé Que llega tu Si Pero él dice que yo lo chiveo Y ese